Esta es la historia de un adolescente. Su madre estaba preocupada por todos los cambios que estaba sufriendo su hija, en especial por su personalidad, pues había dejado de ser una dulce niña y se había convertido en una joven grosera y malhumorada. La mujer ya no podía dejar pasar los malos tratos que daba su hija a los demás, así que un día le dijo, te contaré una historia sobre una discusión que tuvieron el sol y el viento una vez. Fue una larga discusión sobre cuál de los dos era el más fuerte y ninguno quería aceptar las razones del otro, así que cuando vieron que un hombre avanzaba por el camino bajo ellos, se les ocurrió probar sus fuerzas contra él. El viento opinó que quien lo despojara de su abrigo sería el ganador y por lo tanto el más fuerte de los dos. El viento comenzó, confiado en que lograría su objetivo, soplando fuerte sobre el hombre, pero contrario a lo que esperaba, éste en lugar de perder su abrigo, lo apretó más contra él. El viento, furioso, sopló más fuerte y el hombre, gritando contra el viento, siguió caminando. Entonces el viento descargó lluvia y nieve contra el hombre, pero esto tampoco lo detuvo, así que, viendo que era imposible despojarlo de su abrigo, se rindió. El sol entonces se mostró entre las nubes sonriente, calentó todo a su alrededor y el hombre, después de todo el frío que le causó el viento, se regocijó por el calor que le brindaba el sol, así que se quitó el abrigo para disfrutarlo mejor. Entonces el sol le dijo sonriente al viento, ¿ves? Con bondad y simpatía se consigue más que con violencia y antipatía. Una sonrisa y palabras amables pueden dar mejores resultados que la ironía, el sarcasmo, la agresividad o los gritos. Antes de tratar mal a otra persona, piensa un momento en cómo te gustaría ser tratado a ti. ¿Qué preferirías? ¿Una sonrisa o un insulto? ¿Una caricia o una bofetada? ¿Una palabra tierna o la ironía? Si te gustó esta reflexión dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este vídeo.